Alcanzando el conocimiento Pues bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el conocimiento, me da muchísimo gusto charlar en esta ocasión con Raúl Manríquez. Raúl Manríquez ha hecho una novela muy interesante que se llama Días de Septiembre, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues Raúl, que ha sido maestro, narra lo que muchos maestros han vivido, sus experiencias, su impotencia, sus ganas de enseñar, sus ganas de amor por la enseñanza, pero también con todo lo que se enfrentan, el sindicalismo, los poderes prácticos y demás. Es una novela muy, muy interesante que desde que la tomas, pues ya no la quieres soltar. Raúl, gracias por estar con nosotros. Hola, muy, muy buen día. Al contrario, gracias por este espacio y la oportunidad de llegar al auditorio. Raúl, ¿qué te lleva a escribir esto? ¿Tú eres del norte? ¿Tú eres de Chihuahua? Pláticame un poco de tu vida. Sí, yo soy de Chihuahua. Estoy en una ciudad de las medianas del estado, ciudad de Cautemoc, 100 kilómetros de la capital. He sido maestro durante más de, ya de más de 35 años. Me jubilé como maestro del sistema federal en bachillerato y sigo como profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, bueno, pues en esta novela recojo algunas experiencias personales, pero también otras historias que uno conoce en el ambiente que te platican las compañeras, los compañeros. Y por supuesto, pues como novela, pues hay algo de imaginación, pero pues la literatura es una herramienta formidable para explorar historias. No solamente la trama, los acontecimientos, sentido dramático, sino también la vida interior de los personajes, que como autor es algo que me interesa mucho. Y en esta novela planteamos pues la vida de un grupo de maestros, particularmente tres amigos que la vida los lleva después a confrontarse en su ejercicio como maestros. Uno de ellos está contando la historia, es el personaje narrador y hay un protagonista que sigue siendo a lo largo de su vida con claroscuros, con errores, con penas, con vicisitudes, pero sigue siendo el maestro idealista que quiere transformar la sociedad. Santiago, ¿no? Santiago, sí. Y el otro pues que ha traído por las tentaciones del poder, se enrola para en el sindicato para ir escalando posiciones y pues de ahí obtener beneficios. Y llega alto, pero acaban estos excompañeros en la normal, acaban pues confrontándose en una trama y espero que a los lectores les resulte atractiva. Santiago, sí, sí, ya no cuentes más porque si no, no van a leer el libro, pero platícanos en tu experiencia por el magisterio, qué te ha llevado, es un ambiente difícil hoy mismo platicando con maestros, maestras, de pronto hablan de esta descomposición social, a lo mejor esta descomposición que tú hablas, bueno, se vive pues en los lugares cercanos a los que se dedicaban al narcotráfico, los enviaba, había escuelitas donde ocupaban a la gente, pero hoy en día en las zonas urbanas pues estas mafias ya proliferaron y pues también, o muchas familias, también tengo conocidos, conocidas, que dan clases y muchas familias tienen que tratar con familias pues que están en otras cosas, no necesariamente con los mejores valores, sin embargo tienen que tratar y tienen como que mover este, andar por estos caminos difíciles porque pues ellos al final son una autoridad, un maestro es una autoridad y sobre todo en etapas formativas, primaria, secundaria, preparatoria, y pues se enfrentan a una descomposición social muy compleja. Sí, en esa realidad que tiene a fin de cuentas, que es donde tendrían que aterrizar todas las políticas públicas educativas, que es la realidad del maestro frente al grupo, los alumnos y ese maestro, que si tiene vocación, que si está bien preparado, tiene la posibilidad de tocar positivamente la vida de sus alumnas y alumnos y seguramente hay muchos a lo largo y ancho del país con esta intención, pero ese sistema que es el salón de clases tiene muchos factores que inciden de diversas maneras, desde la carencia de recursos que hay en muchas escuelas, desde las políticas equivocadas, las autoridades a veces, la insensibilidad y estos otros factores sociales que hay en torno al alumno en su casa, en la sociedad, en las sociedades violentas, incluso en el narcotráfico, ¿no? Ahí se narran en la novela pasajes de maestros que tienen que confrontar esta situación. Entonces, pues sí, un maestro empeñado en cumplir su función como agente que puede cambiar la vida de las personas y por tanto de la sociedad, pues va a confrontar muchas situaciones difíciles, ¿no? Para salir adelante con su intención y pues esta novela recoge historias, las completa con la imaginación para narrar esa realidad, esa vida de los maestros, también desde el interior de los personajes. Desde ahí, desde esa parte, desde tu experiencia, desde este análisis, ¿qué haces? ¿Hacia dónde podrían, con este mundo tan revolucionado, globalizado, con estos poderes fácticos, con esta descomposición, si se puede, estas familias violentas, estos ecosistemas violentos más bien, porque no son las familias, son como ecosistemas, vivimos ecosistemas violentos. La influencia de las redes sociales, la influencia de la televisión, estas cosas de superhéroes que solo son violencia, violencia, en fin, muchas cosas que hay que están recibiendo los niños, los jovencitos. ¿Hacia dónde tú crees, haciendo un análisis, que tendrían que caminar estas políticas públicas para, pues de alguna manera, volver a darle esa fuerza a un maestro, esa fortaleza, esa autoridad? Y bueno, pues también que no peligrara su vida. Sí, pues es una pregunta muy importante y que no es fácil de encontrar soluciones, pero yo creo que tenemos que empezar por reflexionar sobre el papel que la educación escolarizada puede dar a la sociedad, que queremos, y desde esa perspectiva, revalorar el papel del magisterio, de las maestras, de los maestros, resignificarlo, y no solamente de las autoridades, sino de la sociedad en su conjunto, que lo valoremos y que la sociedad exija, promueva esas condiciones, porque ahí se están formando las generaciones nuevas y para muchas niñas o jovencitos, o depende del grado en el que vayan estudiando, la escuela, pues es la posibilidad de romper inercias que pueda traer de su hogar o de su entorno social, de su colonia, de los círculos de amigos en general, ¿no? Y tenemos que darle ese papel, y eso tiene que ver, a fin de cuentas, con políticas públicas que fortalezcan desde la formación de los profesores, desde que sean maestras y maestros con una formación muy sólida, con una profesión revalorada, que sea, que pueda tener una influencia muy significativa en la sociedad. Aquí, en esta parte, hablas de algo bien interesante. Yo diría, haciendo este análisis, dos factores. Uno, la revaloración del profesor como una autoridad, como un eje formativo, y por otra parte, la ventaja, la maravilla que es la educación, que es la formación, que es el conocimiento, a donde aún un niño en una situación violenta, en una situación de crisis en casa, le puede despertar cosas muy positivas, ¿no? Aún así, puedes, tú como maestro, haciendo un esfuerzo y teniendo una convicción muy sólida de a dónde tienes que ir, pues puedes darle esa alternativa, abrirle esa caja maravillosa que es el conocimiento en esas edades tempranas, ¿no? Sí, porque ciertamente, si bien ahora hay mucho conocimiento disponible en los medios electrónicos, y bueno, pues los maestros seguimos enseñando ciencia, si quieres, o literatura, o filosofía, y pues sí, los muchachos se pueden informar, hay tutoriales para aprender a despejar ecuaciones, pon eso para lo que quieras, pero tocar el corazón de un alumno, la parte emocional, solamente se puede dar en la relación cara a cara que se da entre el maestro, la maestra, y los estudiantes, y también la parte ética, es decir, la valoración del conocimiento, y para qué lo queremos, el sentido de las cosas y la importancia, toda esta parte ética y esta parte afectiva, y ese poner luz y sombra sobre el conocimiento, ese discernimiento, ese pensamiento crítico que decimos tanto que hay que formar en los alumnos, se da en la relación entre un buen maestro, una buena maestra, comprometida con su labor, y los alumnos receptivos, ¿no? Que quieren, no solamente es que quieran, que necesitan en su vida explicarse a sí mismos, podemos encontrar esos significados, yo creo que una labor así es la que cambia la vida de las personas. Y bueno, Raúl, ¿tú qué clases das en qué, cuál es tu, ahora, ahorita, cuáles son tus actividades académicas? Bueno, yo estuve como maestro de bachillerato en educación tecnológica, ya, más de 30 años, en el área de humanidades, y ya me jubilé de ese sistema, y mantengo una clase en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, trabajo en el programa de humanidades, en el campus de Ciudad Cuauhtémoc, y en la licenciatura en humanidades, pues doy principalmente en el área de literatura y de filosofía. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues Raúl, me da muchísimo gusto, no sé si tengas algo más que comentarnos, algo que le digas a los jóvenes, a los primaria, secundaria, universitarios, algo que tengas que decirles, algún mensaje. Sí, claro, pues que dejen que su vida se enriquezca con la literatura, que leer abre puertas en todos los sentidos, en la vida, por las relaciones personales, por la capacidad de comunicación, pero también en las puertas interiores, y la literatura siempre tiene algo para nosotros, cualquier situación que atravieses, el amor, el desamor, la pérdida, la alegría, siempre la literatura tiene algo para acompañar esos momentos de la existencia, cuento, novela, poesía, lo que les guste, ensayo, pero bueno, pues es un enriquecimiento de la vida, entonces, pues yo digo que hay que leer, que no porque un maestro se los encargue, sino porque, como dijo Borges, es una forma de la felicidad. Sí, ciertamente, y a los maestros, ¿qué les dices? A los maestros, a esos maestros que están empeñados y que han logrado, a pesar de las circunstancias adversas que se atraviesan, pues mi admiración y mi respeto, y bueno, esta novela mía está dedicada ahí, explícitamente a este tipo de maestras y maestros. Pues Raúl, Manríquez, muchísimas gracias, y bueno, pues seguiremos, ya a mí me falta terminar, la verdad es que voy a la mitad, días de septiembre, pero se me hace muy interesante, muy ameno y muy sencillo, muy rapidito de leer, y bueno, como que remarca algunas cosas que vemos mucho en la realidad, entonces, por eso también es muy fácil. Invitamos a todos a leer Días de Septiembre de Raúl Manríquez, editado por el Fondo de Cultura Económica, y pues un saludo Raúl hasta Chihuahua, y pues gracias, gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias, gracias a ti, y un gusto, un gusto saludarles por este medio. Soy Bertalicia Galindo, esto es Alcanzando el Conocimiento, hasta la próxima. Alcanzando el Conocimiento.